Domingo Páez y Ricardo Nieves tienen una misma línea discursiva en torno al tema Cámara de Cuentas, planteando de que hay un conflicto interno teledirigido que tiene como finalidad sacar o hacer que salte del cargo el presidente de la misma, Janel Ramírez. Eso por un lado. Nuria Piera, por el otro, dio a conocer o publicó en su programa un reportaje en el cual hay notas de voz, también textos de los que usted al verlos puede, digamos, conjeturar sobre cierto abordaje inapropiado por parte del presidente de la Cámara de Cuentas hacia dos empleadas de la misma. Siendo honesto, el abordaje que él hizo no fue explícito. Habría que dar unas cuantas vueltas para establecer que se trata de un acoso del tipo que se está estableciendo, porque ya ellas, ojo con esto, que ya ellas mandaron la denuncia formal a la procuradora Miriam Germán y ya eso abre un capítulo más complejo, porque ahí tenemos que analizar el hecho de que Janel Ramírez se le ha conocido como un muchacho demandado del Ministerio Público, pero ese mismo Ministerio Público se maneja con unos códigos que no necesariamente son los que manejan Miriam Germán. Por lo tanto, esa carta, o más bien esa denuncia formal a la procuraduría, abre otro capítulo. Pero quiero quedarme en Domingo Páez y Ricardo Nieves por un lado y Nuria por el otro. Porque, señores, aquí hay algo muy grave. Aquí hay algo muy complejo. Yo no sé si Domingo Páez y el mismo Ricardo Nieves se están dando cuenta de lo que ellos están insinuando que está haciendo Nuria Piera. Porque si Ricardo Nieves y Domingo Páez me dicen a mí que se trata de un complot y sacan de cuajo la posibilidad de que Janel Ramírez se haya manejado mal de cara a ellas y establecen o se mantienen con la línea de que todo se trata de una manera de retorcer todo para manipularlo y teledirigirlo hacia el acoso, entonces, si ellos no admiten que él quizás se manejó mal, lo que están diciendo es que Nuria Piera es parte de ese complot. Porque, ¿dónde sale el reportaje? En el programa de Nuria. ¿En cuál medio es que el rumor finalmente adquiere aval? En el programa de Nuria, a través de su reportaje. Porque Martín Esposo, Martín Esposo que ya venía hablando del tema, él sugería cosas, dejaba caer ahí para llevarla a la gente a que pensara que se trataba de un lío de faldas. O sea, el primer debate fue, o en contronazo, fue con Julio Martín Esposo, Domingo Páez y Ricardo Nieves contra Julio Martín Esposo. Pero ahora, cuando sale el reportaje, y ellos siguen hablando de que es un complot para, digamos, afectar al presidente de la Cámara de Cuentas, a pesar de que el mismo Domingo Páez en su cuenta de Twitter dijo que él tenía conocimiento del conflicto y que él intervino en el mismo, no dejó claro si como mediador, no sé, pero dijo que él tenía conocimiento del tema. Pero aún así, él habla del complot contra la actual Cámara de Cuentas. Y recordemos que la primera plataforma que advirtió, no tanto sobre el lío de faldas, no, eso no, sino sobre el juego de poder, lo político, lo que significaba dejar la Cámara de Cuentas sin cabeza. Que debo decirle, por cierto, y eso es material para otro comentario, que ya se está barajando nombre de quien va a ocupar el cargo del presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas. Oigan bien, quieren que sea una mujer el próximo presidente o presidenta de la Cámara de Cuentas. Ojo con ese dato que estoy diciendo. Y si ya están pensando en el próximo presidente, ya saben ustedes lo que significa eso de cara a la estabilidad del actual Janel Ramírez. Pero que Domingo Paez y Ricardo Nieves se mantengan en esa tesitura. Entonces, con esto están diciendo, aunque no lo hagan explícitamente, que Nuria Piera es parte de una trama, es parte de un complot contra el presidente de ese organismo. Estamos hablando de quizás la figura mediática más influyente de este país. Me refiero a Nuria Piera. Eso es una realidad, nos guste o no. A mí particularmente me agrada más el estilo de Alicia Ortega. Menos avasallante, más armoniosa, pero igual de venenosa. Te hacen unas preguntas ahí que tú con tus defensas abajo caes fácilmente y das la información que ella quiere. Nuria es avasallante. Pero, además de eso, hay que reconocer que Nuria Piera es la figura más influyente de República Dominicana en el ámbito de la comunicación, porque un reportaje de ella quita y pone funcionarios. Y si usted es inteligente, sabrá por qué dije esa frase. Quita, pero también pone funcionarios. Eso lo hace Nuria Piera. Ahora le sigue de cerca a Alicia Ortega, pero Alicia no es tan contundente como Nuria. Habría que buscar el récord de funcionarios caídos tras un reportaje de Nuria y con toda seguridad que el récord es mucho más eficiente que el que pueda exhibir Alicia Ortega, comparándolas ambas en una misma franja de tiempo. Pero, señores, entonces Ricardo Nieves y Domingo Páez se abrazan a una guerra de credibilidad contra Nuria. Porque, aunque ellos no lo digan, el reportaje salió en el programa de Nuria. Y la línea de ese reportaje es que Janel Ramírez es culpable, aunque ella no lo diga. Pero Domingo Páez y Ricardo Nieves dicen que es una trama. Ahora, yo digo o reitero, pero caballeros, puede ser una trama. Pero no me quiten el elemento de que él se manejó indebidamente porque él es ser humano, él es hombre. Bueno, de repente él no lo hizo explícitamente, pero díganme ustedes, ¿a quién le cabe en la cabeza que un hombre va a estar interactuando con féminas a las 8 de la noche estrictamente por asuntos de trabajo? Yo no sé usted, pero yo no me creo en ese cuento. Y si te invitan a almorzar, a cenar, dice que para hablar, ¿usted se cree eso? Yo no me lo creo. Entonces, se manejó mal el muchacho. Admítanme eso. Porque en otras ocasiones ustedes cogen la cosa al vuelo y no hablan de complot y sueltan porque no lo hacen en esta ocasión. El hecho de que ese muchacho esté involucrado en unas auditorías contra la Junta Central Electoral buscando cosas malas ahí es totalmente compatible con que de repente a él se le haya pasado, digamos, el filtro. No sé. O sea, ambas cosas son compatibles. Colegas, Domingo Páez y Ricardo Nieves. Pero ahora, lo que ustedes están planteando, la conclusión lógica de eso es que Nuria Piera es parte de ese complot. Porque ella maneja la línea opuesta. Y ustedes están diciendo que esa narrativa se está manejando para neutralizar a la Cámara de Cuentas armándole un escándalo que la deja céfala, que la deja nómica. Y entonces el reportaje sale en el programa de Nuria. ¿Cómo se llama la obra? Domingo Páez y Ricardo Nieves versus Nuria Piera. Ese pleito sí que no me lo esperaba. Seguimos habilitando los cupos. O tenemos cupos todavía para el curso-taller de apenas dos horas para aprender a confeccionar y gerenciar tu contenido en YouTube. En el 829-741-3061 puedes apartar tu cupo. Porque aprender de YouTube no tiene por qué ser costoso ni tiene por qué demandar mucho tiempo de ti. De hecho, te cuento que este taller dura apenas dos horas. Lote Don, señores. Lote Don ya hizo su sorteo el 11 de septiembre. Tenemos ganador. Es de La Vega. Y te cuento, eso fueron dos millones. Pero te cuento, o más bien te recuerdo, que de lunes a domingo puedes jugar tu Lote Don o tu agarra cuatro de Lote Don para que con tan solo cuatro numeritos que pegues te saques 25 millones de pesos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Ser solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Llama o escribe al número que ves en pantalla para que a través del sol hagas que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una gran solución con ser solar. Farideh Raful ha dicho que ella no tiene problemas en continuar cuatro años más, cuatro años más en la senaduría del distrito. Miren, ahí hay un problema. Ahí hay un tranque. Porque actualmente Roberto Ángel Salcedo está compitiendo por la sindicatura. Pero darle la sindicatura a Roberto Ángel Salcedo significa darle como premio de consolación a Aníbal Díaz, la senaduría del distrito. Para quienes no lo saben, Aníbal Díaz es el candidato más sólido y robusto para aspirar a la alcaldía del distrito por el partido revolucionario moderno. Pero tiene ahora la sombra de Roberto Ángel Salcedo que está cabildeando ser tomado en cuenta y que se le coloque como candidato alcalde. Y aunque usted dirá, bueno, pero Roberto Ángel Salcedo no tiene más méritos en el PRM que Aníbal Díaz. Pero bueno, ya Roberto Ángel Salcedo llegó al máximo organismo del PRM sin tener más mérito de muchos que se quedaron fuera como si con Freud, por ejemplo. Por solo citar un caso que me llega rápido al vuelo. Entonces, el hecho de que Farideh Raful diga, yo quiero continuar, crea ese problema. Porque la salida que se le estaba buscando a Farideh Raful ante el desplome de simpatía que exhibe ella en el distrito era prometerle un cargo en el gobierno en la próxima gestión de Luis Abinader. Oiga bien, te vamos a colocar en el gobierno. Olvídate del cargo electivo porque para la senaduría te quemaste. Entonces, ahí, en caso de que Roberto Ángel Salcedo fuera a la sindicatura, le iban a dar ese puesto a Aníbal Díaz. Pero también puede ser a la inversa. Si finalmente Aníbal Díaz logra la sindicatura, pues entonces la senaduría se la pueden dar a Roberto Ángel Salcedo. Aunque eso crea otro problema y tiene que ver directamente con Carolina Mejía. Porque, oigan lo que voy a decir. Si Carolina Mejía llega a ser la vicepresidenta, entonces a Raquel Peña le quedan dos puestos. Oigan cuáles. O ministra administrativa o la senaduría de Santiago. Pero ella no quiere ser senadora. Lo cual significa que entonces los cargos que quedan para ella y su perfil son o ministra de la presidencia o ministra administrativa de la presidencia. Entonces, ahí se mandaría, que es lo que siempre se ha dicho, a José Ignacio Paliza a la Cancillería. Lo que quiero decir con todo esto, señores, y ya se va cogiendo al vuelo, es que cualquier desplazamiento que se haga de funcionario alguno, incluso no importa si se da electivo o a nivel de cargo, afecta. Afecta y crea un nuevo problema en el PRM. Así de simple. Por eso es que ha sido tan complicado darle un cargo a Roberto Ángel Charcedo, porque eso provoca una reacción en cadena que incomoda a otros. Y no estamos hablando de las bases que de momento no tienen doliente. No, estamos hablando de gente que ocupa cargos a nivel medio y al más alto nivel en el PRM. Pero además, señores, además está el tema de David Collado. ¿Y dónde dejamos a David Collado, que también quiere ser vicepresidente? El elemento que representa los intereses directos de la familia Vichini. Él quiere ser vicepresidente. Pero a David Collado lo van a mandar para otro ministerio. Yo no concibo que Luis Abinader coloque al lado suyo en el gobierno como candidato vicepresidencial a David Collado. No concibo eso. Y estoy oliendo cuál será el próximo cargo que le van a ofrecer en un segundo gobierno de Luis Abinader si se da la reelección. Pero eso es material de otro capítulo. Por ahora, Farideh Raful se la pone difícil al gobierno. Ella no quiere cargo. Ella quiere repetir en la senaduría y con esto le trastoca, le echa bajo un plan al presidente, aunque internamente sospecho que realmente lo que ella quiere es aguarle el zancocho a Roberto Ángel Salcedo.